... ... ... ... Soy ingeniero de implementaciones, que era aquella delante. Y bueno pues yo, como todos, la gente, En 15 carreras estaba jugando qué iba a hacer, si me metía en una empresa grande, si me metía en investigación, si he tenido doctorado, y realmente no tenía ni idea, ¿no? También, ni me llegué a plantearse que un máster, que me gustaba, yo soy una persona que siempre tenía que ir a lo que me iba a gustar a ser una empresa, pero quería tener un doctor de experiencia antes de avanzarme al mundo y montar una empresa. Una empresa es empezar a montar una empresa y que funcione más vale que tenga eso una visión de hacer algo, que puede ser hacer algo, mejorar la calidad de vida de la persona, mejorar en general, pues un producto noble, optimizar algo que está mal, optimizarlo, ¿no? Google es una mezcla de esas dos, y la tercera, y la tercera es algo que está bien, pues continuarlo para el puntear. Yo creo que uno de los temas que funciona entre media, y fue suerte, fue pues que vivimos con un nuevo negocio prácticamente de manera accidental. Yo voy al desarrollador y le digo, oye, dame tu juego, no te cobro nada, ¿vale? Déjame distribuirlo, yo te envío los cheques de lo que venda. Yo hago todo, ¿vale? Entonces esto fue en el 2005, vendimos la empresa, entonces yo en mi afán de hacer una empresa con propósito, no por pagar dinero en sí mismo, con propósito, digo, che, y si, y si, y si hago algo como, como eBay, ¿vale? Una especie de subasta para servicios profesionales locales. Y, oye, y que en lugar de yo ir persiguiendo a los, a los contratistas y toda esta historia, que vengan a mí, ¿vale? Punto 1, hay una diferencia, que vengan a mí, y punto 2, es traer visibilidad, ¿vale? Y competencia a ese mundo, ¿vale? Entonces, cuando los profesionales en Fixer vayan a mi página, y me den un presupuesto online, va a ser visible, ¿vale? Pues muchas gracias por venir y agradecerles.